¡Hola! No hace falta gastarse un pastizal para hacer un buen principal de una mesa de celebración. La porqueta es panfeta enrollada con unos cuantos aromáticos, asada al punto perfecto, súper jugosa por dentro, así como barnizada con sus propios jugos y finalizada a fuego alto, lo que hace que quede crujiente y ligera por fuera. Hoy la hacemos desde cero, acompañada de patatas asadas y una ensalada de coles de Bruselas maravillosa. ¡Vamos a ello! Lo bueno de esta receta es que es escalable para la gente que quieras. Esto es un trozo de 2 kilos y medio de panfeta, panfa de cerdo o pork belly para los latinoamericanos. Es suficiente para 6 personas, pero si tienes más invitados, simplemente compra más cantidad, el tiempo de asado es el mismo. Es imprescindible que tenga la piel, que es lo que se va a poner súper crujiente. Dependiendo del carnifero, la panfeta se corta de una forma o de otra. Esta tiene parte de la carne de las costillas y algunos trozos de los huesos. Como vamos a enrollarla para que no quede demasiado gruesa, vamos a limpiar esta capa. Puedes pedirle a tu carnicero que lo haga él mismo. Con una puntilla vamos haciendo cortes, verás que hay una separación natural de las capas de carne, que podrás seguir con el filo sin problemas. Esa carne no la tires, guárdala en el congelador para hacer un caldo. Una vez tengamos la placa de panfeta lista, vamos a enrollarla para ver cómo queda, siempre con la carne en esta dirección, guíate por las costillas. Como puedes ver, hay una parte de la piel que va a quedar por dentro, lo que no nos interesa, ya que sin exposición al calor exterior no va a quedar crujiente, será más bien chiclosa. Así pues, vamos a retirarla. Marcamos la zona que vayamos a descartar, hacemos un corte a lo largo y después la separamos poco a poco con la puntilla. Listo el business de la piel, hablemos del sazonado. Para que penetre más fácilmente en la carne, vamos a empezar haciendo cortes por toda la superficie. Hazlos con un cuchillo afilado y profundos, sin miedo, primero en diagonal en un sentido y después en el otro, creando cuadraditos como estos. Después una buena cantidad de sal por toda la superficie, ten en cuenta que tienes que salar todo el grosor de la carne. El aroma principal de la porqueta va a provenir de hinojo en grano, que tiene un sabor anisado muy característico de la cocina italiana y también de la pimienta negra. Puedes ponerle lo que quieras, desde orégano a filandro, comino o canela, para darle la personalidad que tú quieras. Pero bueno, yo le puse 5 gramos de hinojo y 3 gramos de pimienta negra, los cuales vamos a tostar sobre fuego medio alto durante 4 o 5 minutos, hasta que sean súper aromáticos y tengan un color doradito como este. Lo molemos y lo repartimos por toda la porqueta, masajeándolo para que penetre por todos los cortes que hemos hecho. Hacemos lo mismo con 3 gramos de peperón chino, o cualquier chile seco triturado, y finalizamos con las hojas de dos tallos de romero picadas muy finito, hasta que prácticamente formen una sal. En vez de romero puedes poner tomillo o salvia, cada uno les dará un toque diferente. Lo último que quedan son 5 dientes de ajo rallados, o machacados en un mortero, para que formen más una pasta que otra cosa. Los extendemos por toda la superficie y ya lo tenemos, simple pero efectivo. Vamos a atarla, que no tiene mucho misterio. Cortamos 6 o 7 trozos de cuerda de carnífero, que sean largos, mejor que sobre. Enrollamos la panceta bien apretadita, y la colocamos encima, con el corte hacia abajo. Ten en cuenta que la mejor forma de cortar la porqueta es por los surcos que forman las cuerdas cuando se asa, por lo que lo ideal es que pongas las cuerdas pensando en cuántos comensales tienes. En este caso era para 7 comensales, así que 6 cuerdas que crearán 7 rodajas. Comenzamos atando la del centro, pasando la cuerda 2 o 3 veces, en vez de solo una, para que se mantenga la tensión y podamos hacer fácilmente el segundo nudo. Solo queda repetir con el resto, asegúrate de que quedan bien apretados, que mantengan la tensión. Una vez listo el rollito, aún nos queda un paso adicional. Para que la piel quede bien crujiente y ligera, no dura, necesitaremos secarla, lo que va a crear huecos de aire dentro de ella que después se expandirán en el horno. Una forma de acelerar e incrementar este secado es hacer una mezcla de 20 gramos de sal y 4 gramos de levadura química, la royal de toda la vida, y masajearla por la superficie. El bicarbonato que haya en la levadura va a bajar el pH de la carne, lo que va a reducir la capacidad de las proteínas de la panfeta de retener agua, y la sal va a encargarse de sacar ese agua y crear burbujas de aire, que después se expandirán y crearán una piel crujiente y ligera. Masajeamos todo bien, que penetre, y ya lo tenemos. Bueno, casi, solo falta dejarla un mínimo de 12 horas en la nevera, pero hasta 3 días, para que la sal y la levadura hagan su trabajo. Lo colocamos en una rejilla, que deje pasar aire por debajo, y a dormir. Ya es el día siguiente gracias a la magia de la edición, y la piel de la porqueta está visiblemente más seca, se nota bastante. Yo solo la tuve 12 horas, que es suficiente, pero es incluso mejor con más tiempo si tienes la posibilidad. Retiramos el excedente de sal y levadura que quede por la superficie, que ya ha hecho su trabajo. Limpiamos la bandeja, y colocamos la rejilla con la porqueta encima. Si vas a hacer patatas con la porqueta, buscamos que quede bastante sitio debajo, ya que las pondremos ahí para que se embadurnen con los jugos que goteen de la carne. Si vas a omitir las patatas, no hace falta que tenga tanto hueco, pero sí que tiene que estar separada del fondo para que no se moja y se ponga blandurrea con los jugos que suelte. Bueno, y ya estamos listos para cocinar, esta es la magia de la porqueta, que no tiene casi preparación el día de cocinado. Horno a 150 grados, calor solo por abajo, y la metemos para adentro, de momento una hora. Para que las patatas queden súper esponjosas, vamos a cocerlas previamente en vez de hacerlas directamente en el horno. Puedes prepararlas de muchas formas, yo las hice en trozos con la piel, pero puedes pelarlas y hacerlas en rodajas, o usar pequeñas y aplastarlas después con un vaso, como hicimos en el vídeo del pollo asado gourmet. Metemos las patatas en una cacerola y las cubrimos con agua fría y una pizca generosa de sal. Después llevamos ese agua a ebullición y cocemos las patatas durante 10 minutos, hasta que estén tiernas. Las escurrimos y vámonos de vuelta a la porqueta, que ya ha pasado una hora desde que la hemos metido al horno, de nuevo, gracias a la magia de la edición. Este es el aspecto que debería tener, la carne de los lados ha comenzado a cocinarse, pero la piel aún no ha empezado a soltar mucha grasa. Con una brocha untamos la grasa que haya soltado y barnizamos la porqueta con ella, intentando humedecer toda la superficie. Conforme la temperatura de la porqueta vaya subiendo, soltará más y más grasa, así que si al principio no hay mucha, no te preocupes, la habrá. Volvemos a meterla al horno 20 minutos, la sacamos, la barnizamos y volvemos a meterla. A los 20 minutos repetimos, pero esta vez ya añadimos las patatas debajo y las rebozamos en la grasa restante. Es un buen momento para empezar a monitorizar la temperatura interna de la panceta, del punto más central. Buscamos que llegue a 71 grados centígrados. Si no tienes un termómetro puedes hacerlo a ojo, pero te recomiendo que compres uno barato, valen dos duros, para quitarte el estrés de que se te pase este plato o cualquiera, es una de esas mejoras de calidad de vida enormes en la cocina. Devolvemos la porqueta al horno y a los 20 minutos a barnizar otra vez, y revolvemos las patatas. Devuelta al horno y una última, bien barnizada, 5 veces en total y 2 horas 20 minutos de asado total. Vamos a subir la temperatura del horno a tope mientras la barnizamos. Le damos 5 minutos para que suba el calor y entonces metemos la porqueta. Este último paso va a hacer que la piel se hinche y se airee. Vamos a tenerla así unos 15 minutos, hasta que esté super dorada y crujiente. Y ahí la tenemos perfectamente tostada. Pero como con todas las cosas buenas, vamos a dejarla reposar, para que las fibras musculares se destensen y no hagan que los jugos se desparramen por la tabla al cortarla. La envolvemos en papel de aluminio y la dejamos ahí 15 minutos. Las patatas por cierto deberían tener este aspecto, y vamos a mantenerlas calientes en el horno apagado, hasta que nos las comamos. Y mientras la porqueta reposa, vamos a hacer una ensalada de coles de Bruselas, las grandes desentendidas del mundo vegetal, deliciosas con un par de sazonados, crujientes y sabrosas. Comenzamos limpiando medio kilo. Cortamos la base blanca, retiramos las hojas exteriores que estén más feas y secas, y cortamos el resto en dos o tres trozos, dependiendo del tamaño. Vamos a preparar la vinagreta, agridulce con avellanas. Comenzamos pesando 100 gramos de las avellanas, o de cualquier otro fruto seco, los pistachos también valen. Las machacamos en un mortero o las picamos con el cuchillo, y después las añadimos a un bol junto a una chaleta picadita muy fino y un chile fresco rojo, pero también lo puedes poner seco u omitirlo. Seguimos 25 gramos de miel, 25 ml de aceite de oliva virgen extra y 25 ml de vinagre de Jerez. Mezclamos y lo reservamos. Sartén fría sobre fuego medio-alto, y añadimos 75 gramos de jamón serrano en cubitos, también sirve bacon, y un chorrito de aceite. Vamos a dejar que poco a poco suelte su grasa y vaya dorándose, y cuando tenga este color lo sacamos, dejando la grasa en la sartén. Subimos el fuego a muy alto, añadimos las coles cortadas, y las colocamos de forma que los cortes estén en contacto con el fondo. Vamos a dejarlas ahí sin moverlas, buscamos tostarlas y quemarlas en algunos puntos, lo que le va a dar mucha profundidad de sabor a la ensalada. Tienen que quedar así. Una vez las hayamos marcado bien por un lado, añadimos sal y pimienta negra recién molida, y las seguimos salteando 3 o 4 minutos más, dándoles color pero manteniéndole al dente. Transferimos las coles de Bruselas a un bol junto a la vinagreta y los cubitos de jamón. Mezclamos, y ya está lista para servirla, así templada. Crujiente, agridulfe, con el toque amargo de las coles, y el sabrosón del jamón. Una explosión de sabores perfectas para acompañar a nuestra porqueta, que ya ha reposado y está lista para ser cortada. Primero eso sí, vamos a servir las patatas en un plato, que tienen una pintorra tremenda, la verdad. Desenvolvemos la porqueta, y vamos también a quitarle las cuerdas, con unas tijeras o una puntilla, es un poco complicado porque habrán penetrado un poco en la piel, pero con paciencia sale. Mirad qué preciosidad, parece mentira que sea simplemente panfeta, un corte de fardo está normal. Y nada, a cortarla, con un cuchillo de sierra es más fácil. Escuchad como suena. Y ahí la tenemos. Qué maravilla, eh. Esa jugosidad es impresionante, está cocinada al punto perfecto. Y huele que alimenta, los aromáticos han hecho su trabajo, pero sin apoderarse demasiado. La mejor parte, en mi opinión, es esta, la primera rodaja, porque tiene mucha parte dorada, pero para servirlo vamos a cortar otra, que queda más mona en el plato. Unas cuantas patatas, y por supuesto, nuestra ensalada de coles de Bruselas. Un platazo digno de cualquier mesa de celebración, y con un presupuesto muy económico. Atlanta and接続. A A A A A A A A A B